Aquí ya se levante de tres palitos, ya estoy yo en otro sitio Ahora sí, esto sí que es vida, aunque siento que me falta algo ¿Esto qué es? Yo me hechado nota S, por la gusto que te hecha la piscinita Disfruta de lo que más te gusta, en compañía de los que más quieres Disfruta con Piscinia y Barbarillo, patrocinadores oficiales del Cádiz Club de Frutas